Buenas noches, hicimos los intentos, no pudimos técnicamente concretar, pese a que en privado lo habíamos tenido, conversar con Pablo Alvarenga, la nueva incorporación, Pablo Palacios Alvarenga, la nueva incorporación de este Central Córdoba. Un goleador, se fue un goleador, pero llega otro, ¿no? Pablo, desde Paraguay, ahí es su residencia, ¿cómo te va? Buenas noches, te estamos saludando aquí en Noticiero 7. Hola, buenas noches, un gusto. Bueno, ya está todo, restan nada más las disposiciones del gobierno nacional para saber qué vamos a hacer con el fútbol, lo que va a pasar con el fútbol y cuándo se va a reanudar en la Argentina. Primero, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes ahí en Paraguay con respecto a esta pandemia? Es como todo lado, es como Argentina también, tenemos muchos casos, pero bueno, uno se cuida como se pueda, porque la gente tiene que salir a trabajar y bueno, es como pasa en Argentina. Así que bueno, pero lo bueno es que el fútbol el 17 de julio vuelve acá en Paraguay, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pero ¿han comenzado a entrenar los equipos ya? Ya, ya empezaron a entrenar y ayer justamente un jugador de un club le dio positivo al virus este, así que no sé qué va a pasar más adelante, así que, pero está faltada para el 17 de julio el arranque del campeonato acá. ¿A puertas cerradas? ¿Sin público, diríamos? Sin público, sin público, sin público, a puertas cerradas. Bueno, cuando llegó el teléfono, el ofrecimiento, empezar a hablar de la posibilidad de venir a Central Córdoba, ¿te enganchaste rápidamente o tenías otras posibilidades y te decidiste por el ferro? No, no dudé, no dudé, en ningún momento, cuando hubo la posibilidad, cuando me llamaron del club, me llamaron, me llamó el Alexi Ferrero, hablé con él, mis representantes también, así que bueno, me gustó la idea, me gustó el proyecto que van a, que están haciendo, así que bueno, de una acepté y bueno, ahora como te dije, esperar el arranque y ya estar en la provincia. Bueno, ¿alguna experiencia tienes con equipos de Santiago del Estero? El 2017 estuviste enfrentándolo a Mitre, ¿conoces nuestra ciudad? Sí, totalmente, sí, a Mitre, a... También a Central Córdoba, allá en Mendoza, así que bueno, sí, conozco la provincia, es mi paso porque siempre paso por ahí cuando voy para San Juan o cuando vuelvo a mi país, así que bueno, también pegué una escapadita, entré por la ciudad y también vi el estadio nuevo que está haciendo. Bueno, referencias respecto al técnico Averti, referencias respecto a lo que quedó del plantel Central Córdoba, ¿tienes? No, justamente ayer me llamaron, me llamó el técnico, estuvimos hablando y me dijo la... Me dio la bienvenida, no hablamos nada de la táctica, de cómo juegan, nada, me dio la bienvenida también a Alexis, y bueno, lo que sé es que muy poco del plantel que pasó quedó, así que bueno, ya hay que armar un plantel nuevo y ya conocer a los chicos y estar en la provincia. ¿El Palote es de Mendoza o es tu sobrenombre habitual? No, de Mendoza, me pusieron, me puso un periodista justo, me dijo, pero le digo que no me gusta. Ah, entonces... Bueno, me gusta, pero bueno, quedó ahí y ya está, quedó, pero más me dicen paraguas, me gusta más el paraguas. Bueno, pero Central tiene un paraguas ya, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer el paraguas 2. ¿Qué le vas a aportar a Central? ¿Qué es lo que sedujo seguramente a Alexis, a Averti, a traerte a Santiago del Estero? Y a mí personalmente me sedujo el tema de que, bueno, que hace rato Central Córdoba viene de abajo, es un equipo que viene de abajo, como yo, que siempre peleó desde el ascenso, y bueno, ahora está en primera división, y bueno, a mí también me tocó lo similar que le tocó a Santiago del Estero, que, bueno, que jugó mucho tiempo, que fue mucho tiempo en el ascenso, y bueno, me tocó debutar en la Superliga, así que bueno, es parecido nuestro caso, y bueno, es un orgullo para mí, bueno, defender la casaca de Central Córdoba, ya desde hace rato ya me querían, y bueno, ahora se cumplió, y también cumplí el sueño de, bueno, de jugar en Central Córdoba. ¿La pides por abajo o quieres que te la tiren por arriba para imponer lo físico? Por arriba, por arriba mejor. Algunos centros, centro por los costados, y bueno, ahí a mi fuerte. Bueno, ¿qué estás haciendo físicamente? Te digo, ¿te estás entrenando? Sí, 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 estoy entrenando. Ahora, esta semana, esta semana sí, pero la semana pasada, dos semanas, estuve de cuarentena acá en Paraguay, así que no podía salir por los vecinos, por la gente, ¿viste? Porque te tiene miedo. Capaz que está más sano vos, pero bueno, tenés que cumplir el protocolo. Bueno, esa ciudad donde vos vives trae algunos recuerdos para el fútbol argentino, ¿no? Sí, en la Copa América creo. No, no, pero Chilaver, ¿no es de ahí? Sí, también Chilaver, sí. Estamos hablando de Luque, ¿no? Acá tenemos la Comebol, tenemos la Cela Comebol, tenemos, bueno, el aeropuerto, todo, ¿viste? Bueno, Pablo, esperarte en Santiago del Estero, seguramente con esa ansiedad de no saber cuándo se va a reanudar el fútbol argentino, pero bueno, estás confirmado, sos de Central Córdoba, ya estás en la plantilla y habrá que venir a luchar para quedarse con la camiseta y con la titularidad, ¿no? Sí, totalmente, eso uno sueña siempre, así que bueno, como usted dijo, ya soy uno más de Central Córdoba, ahora a pelear, a ganar la titularidad, la nueva, así que bueno, ya como usted dijo, ya quiero estar ahí, ya quiero que empiece todo para, bueno, para entrenar y para conocer a los chicos. Pablo, gracias, gracias por lo de ayer, gracias por la espera, nos estaremos viendo pronto, gracias por todo, ¿no? Vale, muchísimas gracias, bueno, un gusto y estamos a las órdenes. Muy bien, Pablo Alvarenga, flamante incorporación de Central Córdoba, conversando con Noticiero 7, seguramente van a ir apareciendo con el correo de los días otros nombres para conformar este nuevo equipo ferroviario.